Mejoras en la secundaria, Simón Bolívar, la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entregó obras de rehabilitación en la secundaria 61, Simón Bolívar, con una inversión de 3.5 millones de pesos. Se renovaron los baños, restauraron cuatro canchas deportivas y se colocaron lonarias para sombra. Informó que estas acciones forman parte del programa Escuelas con Estrella.